Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar con unos momentos de silencio, una pequeña meditación y luego las oraciones. Gracias. 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 Vamos a la página 34 del libro de oraciones. Ese es el libro. Página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica, pueda llegar a ser un Buda, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. que todos los seres. que todos los seres. que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento y de sus causas. Que todos los seres permanezcan en la equanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas, acumuladas desde tiempos sin principio, y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Ida, Guru, Randa, Mandala, Kamni, Riyatayam. Bueno, vosotras habíais venido a... ¿Es la primera vez que venís por aquí, por el centro? Ah, bueno. Pues muy bien. Normalmente esta clase la da el Lama, que vive aquí, que ahora está en India. Viene la semana que viene ya, ¿no, este? ¿O no? ¿No viene? Vale. Entonces, es decir, el próximo martes, hoy es nuestra última clase que llevo yo y acabaremos pues algunos de los temas que aparecen en el texto de Lama Yese. Y el próximo martes se celebra el Año Nuevo Tibetano y lo vamos a celebrar con una puya de ofrecimientos. Es bueno que vengáis. A partir del día nueve hay un periodo como de quince días en el que también todas las... que conmemora unas actividades de la época del Buda y todo ese periodo se intensifican todas las prácticas virtuosas que uno lleve a cabo, digamos, que tienen mayor resonancia, igual que las prácticas negativas. Entonces, es un periodo en el que vamos a intensificar también aquí en el centro las actividades que hacemos. Y empezaremos con el día... con el Lama Chopa, el ofrecimiento del SOC, y será ofrecido para la Mazopa Rinpoche. Entonces, os invito a que vengáis, a que participéis, ¿ok? Entonces, respecto al tema que hemos estado trabajando, es el comentario a este texto de Lama Yese, Ego, Apego y Liberación. El otro día principalmente estuve hablando más detenidamente sobre el apego, sobre qué es el apego, cómo funciona, cómo distorsiona la realidad que vemos a través de esa mente que se aferra a las cosas y también lo contraproducente que es dejarnos llevar por esa mente, cómo sirve de base para conflictos, problemas y mayor insatisfacción. Y también expuse un poco cómo trabajar con esa mente del apego. ¿Os acordáis algunas de las cosas que dije de cómo trabajar con la mente del apego? ¿Algo que pueda ayudar a contrarrestar eso? ¿Pilar, por ejemplo? Te está chivando Steve. Vale, ¿qué ves que bien te acuerdas? Cuando tomamos conciencia de que las cosas son transitorias, eso nos va a ayudar a cambiar esa visión que tenemos de ese objeto o de esa situación o de esa persona como algo atrayente con esas determinadas características. ¿Algún otro aspecto? ¿Os acordáis, sin que haga falta que Steve chive, de cómo trabajar con el apego? ¿Dani? Di un ejemplo muy bien llamativo. Ese, sí, ese di el ejemplo. Diciendo de detalles. Bueno, lo explicaste tú muy bien. Si teníamos apego hacia una mujer, bueno, igual hacia un hombre, pues, conservar en un frasquito, ¿no? Sus heces. Sus heces, pero básicamente ese ejemplo que daba, que era un poco el consejo que un maestro zen dio a un monje zen, básicamente lo que nos está resaltando es contemplar los aspectos desagradables de aquello que nos atrae, ¿vale? ¿Y por qué eso sirve como antídoto? Pues porque el apego lo que nos hace, cuando nuestra mente está bañada por el apego, que recordar que la definición que dábamos del apego es ese factor mental que cuando aparece en nuestra mente exagera las cualidades atractivas del objeto de apego y desea no separarse de ellos, entonces, como ha creado realmente un objeto que no está percibiendo con claridad el objeto, ha proyectado cualidades sobre aquello que nos parece, que nos resulta atractivo y lo exagera. Entonces, para tener una visión más de acuerdo a la realidad y disminuir esa fuerza de atracción hacia algo que tú propiamente ha creado, pues es contemplar los aspectos desagradables, las contraindicaciones, por así decirlo, de eso a lo que tanto nos estamos aferrando. Eso en concreto sería el que ponen por el ejemplo que siempre es el antídoto, que se pone como ejemplo para trabajar con el apego, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente estuvimos hablando de estas cosas y la mayese en los siguientes capítulos, hay un capítulo de preguntas y respuestas que ahí no entraré, pero en los siguientes capítulos va a seguir hablando de cómo funciona el apego y especialmente una reflexión de cómo todas las desventajas, los problemas, el sufrimiento, de lo peligroso que es realmente dejar que aparezca esa mente que exagera las cualidades de los objetos y se aferra a ellos, es decir, que surja el apego, vigilarla, porque a partir de generar esa mente abre todo un menú de diferentes engaños. Sobre la base de aferrarnos a algo vamos a generar también aversión cuando hay obstáculos para conseguir aquello que estamos deseando. Y eso pone en marcha como un mecanismo en el que vamos a experimentar los diferentes problemas que tenemos en la vida, la frustración, la depresión, nuestros problemas en las relaciones con los demás, etcétera, cómo el apego está contaminando y complicando. Y también creo que mencioné en uno de estos días, y la mayese lo vuelve a explicar también aquí un poco, en los capítulos que quedan, cómo es precisamente el apego, también es como el responsable que hace que nuestra mente siga enganchada al sufrimiento y que nuestro continuo mental vaya a seguir renaciendo. Porque es precisamente por ese apego vamos creando las causas y eso va a activar el apego, especialmente en el momento de la muerte, va a activar algunas de las semillas que haya en nuestra conciencia y nos va a impulsar a un nuevo renacimiento. Y también habla la mayese de cómo precisamente cuanto más apego hay en nuestra mente, más dificultades vamos a tener en el momento de la muerte, porque lo tenemos que soltar todo. Es decir, si toda nuestra vida la hemos estado dedicando a reunir cosas o aferrándonos a determinadas cosas con la expectativa de felicidad, que por otro lado no acaba de llegar, y en el momento de la muerte nos va a costar separarnos a más objetos de apego y a más intensos a ese apego, más dificultad vamos a tener de partir, ya sea para soltar nuestras posesiones, nos vamos a tener que separar de los seres más cercanos y eso es muy doloroso y nos vamos a tener que separar de todo aquello en lo que hemos invertido tantísimo. Entonces es como un gran peso, una gran losa el apego en el momento de la muerte. Va a dificultar el que partamos con una mente tranquila y una mente serena y esa es una de las cosas más importantes. Cuando llega el momento de la muerte que por lo menos que nuestra mente esté apacible y serena. Si logramos tener una mente virtuosa, eso va a facilitar el que dejemos esta vida sin miedo, sin temor y sin arrepentimiento y que podamos tener un buen tránsito. Pero si partimos de esta vida con miedo, con enfado, con apego, con preocupación, lo que se está activando son huellas de nuestra mente, huellas negativas que van a agitar nuestra mente y son las que van a dar una fuerza, van a dar una dirección, por así decirlo, a nuestro continuo mental que va a estar vibrando de acuerdo a esa agitación. Entonces, cuando quiera que llegue ese momento, es muy importante eso, saber soltar y poder sintonizar con una mente virtuosa. Si logramos tener una mente compasiva o una mente bondadosa, no habrá nada que temer realmente. Entonces, la maya se ahonda un poquito en ese aspecto. Y bueno, así yendo más concretamente al texto y lo que viene diciendo, empieza a hablar sobre lo que significa la renuncia. Que eso, pues habréis escuchado, para los que venís por aquí alguna de vez en cuando a las enseñanzas, es un concepto que lo habréis escuchado varias veces, la renuncia. ¿Y a qué se está refiriendo? Normalmente la renuncia puede tener un aspecto que nos puede parecer negativo, porque la verdad es que nos gusta no soltar nada, básicamente. Incluso aunque duela, no queremos soltar. Y aquí cuando se está hablando de renuncia, es poder soltar las causas del sufrimiento. Es decir, tenemos que llegar a generar en nuestra mente esa comprensión de que las cosas que estamos persiguiendo, las cosas que tanto nos atraen, que todo aquello en lo que invertimos tanta energía, no dan lo que promete. Necesitamos llegar a un punto en el que diga, basta ya, esto no me convence, voy a cambiar, ¿sí o no? La renuncia tendría que ver un poco con eso, con el comprender de que tienes que dar un cambio en tu vida y dejar de perseguir actividades, de emplear tu tiempo y tu energía en actividades y en cosas que lo único que te están trayendo es sufrimiento, lejos de felicidad. Pero para poder llegar a generar esa mente que se determina a soltar, pues requiere todo un proceso. Cuando comprendemos con claridad que algo nos duele, es más fácil empezar a soltar aquello que nos duele. Y aún así, por lo viciados que estamos, por el hábito, incluso sabiendo que algo nos duele, nos cuesta, ¿sí o no? Es decir, los hábitos físicos que tenemos, por ejemplo, el fumar, pues todo el mundo sabe que el fumar mata, pero no lo tienes completamente interiorizado todo el sufrimiento que viene o que se desata, por ejemplo, con el fumar. Te ponen todas las fotografías esas, creo, en los paquetes de tabaco de los pulmones hechos polvos y demás, pero tu mente no lo tiene totalmente interiorizado y sigues incurriendo en ese hábito. O lo mismo con nuestras relaciones o con algunos hábitos que tenemos. Pues estamos a veces aferrados a relaciones que son enfermizas, ¿no? Pero es un poco como que, bueno, que preferimos mantener algo, aunque duela, antes que soltar. Entonces, se requiere de mucha reflexión, de tomar conciencia del sufrimiento, tomar conciencia de nuestra propia situación y darnos cuenta de cómo el mero hecho de estar bajo el control de una mente agitada, agitada por el apego, por los celos, por la envidia, por el enfado, etcétera, cómo eso nos está llevando continuamente de sufrimiento en sufrimiento y hasta que no lo reconozcamos plenamente cuál es la situación en la que nos encontramos, no tenemos la energía suficiente como para decir basta ya, me propongo salir de esta situación, ¿ok? Y a eso tiene que ver, a eso es a lo que se está refiriendo la renuncia. La renuncia es llegar a generar esa comprensión de decir todo esto que tanto me fascinaba, todo esto que tanto creía que es tan maravilloso y que me va a aportar tanto bienestar, tanta felicidad, es un engaño. Lejos de darme eso, me está llevando en una dirección opuesta. Y cuando se comprende es mucho más fácil soltar, no cuesta tanto, ¿ok? Pero ha hecho falta mucha reflexión al respecto. Y aquí la mayese nos dice, cuando te das cuenta de lo ficticio y estúpido que es seguir al ego y al apego, te darás cuenta de que hace falta cortar con este ego y el apego. Y dice, y no te sientas amenazado, ya que cuando digo renuncia, eso no significa que vas a soltar todas tus posesiones materiales o que vas a hacer un cambio drástico en tu forma de vida. Dice, si estás libre del apego, no tendrás ese sentimiento de que algo te está perteneciendo. Si adquieres esa comprensión, incluso aunque estés rodeado de amigos, de familiares, no te aferrarás a ellos excesivamente. Cuando estamos hablando de renuncia, no se trata de vivir como un eremita sin nada y repartir todas nuestras posesiones, lo que tenemos que soltar no es los objetos de apego, sino la mente que se aferra a las personas, a los objetos, a las situaciones. De eso se trata, la mente renuncia. Es un estado mental, no es un cambio físico. Y continúa diciendo, luego empieza a hablar sobre la superstición y básicamente en esto creo que está hablando sobre el darnos cuenta de lo que significa seguir bajo el control de la codicia, el aferramiento y el apego. Dice, bajo el control de la codicia, aferramiento y apego, completamente ilusorios, estamos bajo su control desde el momento en que nacemos y hasta hoy hemos dedicado toda la energía de nuestro cuerpo, palabra y mente a conseguir posesiones materiales y satisfacer los placeres de los sentidos y no somos conscientes de cómo seguir esa mente, cómo está funcionando, cómo nos está afectando. Dice, el apego y el ego son limitaciones mentales que no ven la totalidad de lo que hay, sino solo una parte. Recordar que el otro día cuando hablaba de cómo funciona el apego, hablábamos de que no nos permite ver la realidad tal cual es. Estamos viendo distorsionado. Es decir, nos parece que la persona tiene unas características, unas cualidades o que algo es maravilloso, tiene unas determinadas cualidades, cuando en realidad es nuestra propia mente de apego la que lo ha proyectado en sí, esa persona, ese objeto, esa situación no lo tiene. Nuestra mente ha valorado algo como agradable, lo ha intensificado, lo ha exagerado y se nos olvida que somos los guionistas los que hemos creado ese objeto. Y entonces queremos apropiarnos de aquello que en realidad siempre nos ha pertenecido porque es una creación mental a la persona, el objeto, realmente no corresponde a nuestra fantasía mental. Entonces, por eso habla de esa superstición. Estamos viendo algo que no existe, tal y como con las características que nuestra mente de apego ve. A ver qué más sigue diciendo. Dicen, nuestras mentes son las que crean todas esas fantasías y todo eso viene del apego. Nuestros miedos, nuestra fantasía nos hace ser muy poco realista y luego en base a eso nos preocupamos. Que esa es otra de las cosas que sucede con el apego. Generamos expectativas cuando algo te atrae o una persona o cuando cualquier cosa que ves sientas una atracción o un apego hacia ello, generas unas expectativas que nunca se satisfacen. Nunca acaban de completar, de encajar con aquello que tú mentalmente esperabas de aquello. Y luego viene la decepción. La decepción y si es en las relaciones con las personas, no solo la decepción. Vienen los conflictos y vienen las discusiones y los problemas. Entonces, dice, la sabiduría del Dharma es la que nos permite comprender la naturaleza de la mente y esa será nuestra única protección. No podemos confiar en las cosas materiales. No podemos confiar en seguir los placeres de los sentidos. Entonces, bueno, luego básicamente sigue hablando, como os decía un momento, sobre la importancia que es que cuando llegue el momento de la muerte, poder morir con una mente libre y sin apego, sin miedo a dejar todo lo que en nuestra vida hemos acumulado o a lo que hemos dado tanta fuerza, sino realmente el poder soltar. Y para poder llegar a ese momento con una mente libre y suelta, pues es algo que tenemos que empezar a practicar. Si en lo cotidiano nos aferramos a las cosas, a las situaciones, a las personas, pues difícilmente cuando tengamos que partir podremos partir con naturalidad, ¿no? Y realmente ese aferrarnos a las cosas es un poco ir opuesto a la realidad. Y siempre que, cuanto más separados estemos de cómo son las cosas, vamos a abrir las puertas al sufrimiento. Las personas, las cosas no son permanentes, no son estáticas, están en continuo cambio. Aparecen, cambian y desaparecen, pero nuestra mente lo fosiliza, lo quiere, lo congela. Queremos mantener las cosas tal y como nuestra mente está proyectando. Entonces, siempre que nos estemos aferrando a ese concepto de permanencia en relación a las cosas, vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, si empezamos a familiarizarnos con lo transitorio de nuestra vida, lo transitorio de nuestras relaciones, la muerte es otro fenómeno más de la vida. El que las cosas se deterioren es otro fenómeno más de la vida. No es algo que no deba suceder, es lo que tiene que suceder. Pero como no vibramos, no estamos en esa sintonía, Entonces, cuando la realidad muestra su rostro, nos sorprende y nos decepciona. Entonces, por eso es importante desde el comienzo el familiarizarse con que todo es transitorio y hacer un esfuerzo consciente en ello, en cultivar el que tu mente se dé cuenta de ello para compensar la energía opuesta. Estamos totalmente familiarizados con que las cosas son fijas y estáticas. Entonces, tenemos que poner una fuerza consciente opuesta de que es transitorio. Y luego, sigue hablando sobre la satisfacción. Lo importante que es generar una mente satisfecha independientemente de las circunstancias en las que tenemos. O sea, contentarnos con lo que hay, aceptar nuestras circunstancias. Porque si siempre estamos pensando, oh, me falta esto, parece que siempre hay algo que necesitamos para que nuestra felicidad se diera. Pero cuando ese algo que se supone que necesitábamos aparece en nuestra vida, no es que seamos más felices. Por unos momentos, a lo mejor podemos estar, pues a lo mejor más ilusionados por algo, pero no cambia cualitativamente nuestra sensación de bienestar. Entonces, el aceptar las condiciones que tenemos y las circunstancias en las que nuestra vida se desenvuelve, eso nos va a ayudar a tener esa mente satisfecha. Y una mente satisfecha da felicidad, da tranquilidad. Y es también muy importante porque la mente insatisfecha es la que sirve de base para que surja el enfado. Y el enfado es una gran fuente de problemas que aparecen en nuestra vida. Entonces, tanto más logremos el aceptar nuestras condiciones y conformarnos con lo que hay. No significa eso que no tengamos que luchar por mejorar nuestra situación. Por supuesto que sí, pero no tener esa mente que siempre está anhelando más y más y que nunca se sacia. Porque eso sí que no tiene fin, el no saciarse. Entonces, luego sigue hablando la Mayese sobre cómo el percibir las cosas como atractivas o desagradables es algo que depende única y exclusivamente de nuestra mente. No son etiquetas que nuestra mente está dando, está proyectando sobre aquello que nos parece agradable o desagradable, pero no pertenecen al objeto en sí. Tan pronto nosotros etiquetamos algo como bueno, como agradable, creemos que eso es algo... No nos damos cuenta que somos nosotros los que lo hemos etiquetado y empezamos a ver eso tal y como nuestra mente lo ha nominado. Si consideramos esto es bueno, lo voy a vivir como bueno. Si consideramos esto es malo, lo voy a vivir como malo. Por eso es importante intentar darnos cuenta de cómo nosotros estamos creando nuestra propia realidad dependiendo de cómo lo interpretemos, el tener una mirada como más objetiva a las cosas. Y bueno, algo puede resultar atractivo o puede resultar menos atractivo, pero no posee en sí esas cualidades. El que nos demos cuenta de que es nuestra mente la que lo está coloreando, que el objeto, las personas no existen tal y como las estamos percibiendo. Aquí dice la Mayese en relación a esto. Dice, ¿dónde está esa belleza externa, absoluta, permanente? Dice, solamente es la forma en la que tu ego interpreta a los objetos lo que hace que sean hermosos o feos. Dice, la proyección de tu ego ha establecido como atractivos unos objetos. A ver, no, empieza a hacer un análisis, aquí empieza a hacer un análisis, por ejemplo, cuando vemos que algo nos parece atractivo o nos parece hermoso, especialmente el cuerpo de otro ser. Dice, bueno, cuando tu ego ha proyectado como atractivos, entonces medita y reflexiona hacia el interior de ese cuerpo, desde la nariz hacia abajo y determina exactamente dónde está la belleza de ese cuerpo. descubrirás que cada parte de tu cuerpo es idéntico a lo que acabas de evacuar. Se trata de una realidad científica, no de un asunto de credo. Dice, el objeto de belleza al que te aferras parece atractivo como simple resultado de un juicio extremadamente superficial realizado por tu mente inconsciente. Entonces, es nuestra propia mente la que está creando algo como atractivo o desagradable. Él dice, bueno, si así te parece, busca, ya sea si es en tu cuerpo, en el cuerpo de otra persona o en un objeto, qué es exactamente eso de bello o desagradable, dónde está en el objeto. Y si vamos a buscar en el objeto, pues vemos una serie de componentes, pero esa cualidad que se ha proyectado no está realmente en el objeto. Y luego propone, al finalizar de este capítulo, empieza a hablar de… O sea, normalmente nuestra actitud del apego siempre está diciendo yo, yo, yo y lo primero. Entonces, para contrarrestar esa actitud del apego, empieza a pensar en los demás. Este es un antídoto que el otro día no mencioné y que en el que la mayese ahora se va a extender bastante a lo largo de los restos de los capítulos. Es decir, nuestra actitud siempre, el apego lo que hace es, pretende que los objetos, las personas, nos aferramos a ellas con la esperanza de tu felicidad. Hace que busques tu propia fomenta, el estar centrado en tu propio bienestar, en tu propia felicidad. Entonces, tan pronto empezamos a tener en cuenta a los demás y descentralizar hacia dónde van, no estar solo pendientes de nosotros, sino empezar a pensar en los demás, entonces eso de forma natural va a disminuir ese aferramiento hacia aquellos objetos de apego. Y aquí nos dice la mayese, dice, resulta muy provechoso cambiar tu actitud mental del apego que siempre dice yo, yo, yo y dedicar tu vida enteramente al bienestar de los demás. Desde muchos años has estado construyendo tu apego, pero todavía no tienes nada que puedas mostrar como resultado de todo ello. Cuando dedicas, por el contrario, cuando dedicas tu vida a los demás, reconoces que la verdadera belleza humana no está en el exterior ni en la imagen proyectada, sino más bien en su potencial interior. Si reconocemos las falsas concepciones del ego y el apego, entonces desarrollaremos una motivación pura y podremos dedicar nuestra vida a los demás. Y entonces sí que tu vida se volverá provechosa. No tienes que cambiar nada externo. El único cambio que tienes que hacer es dentro de tu mente. Tan pronto cambies tu proyección, el mundo exterior también cambia. Y esta es una idea que va a retomar una y otra vez a lo largo del libro. Nosotros normalmente estamos pendientes siempre de cambiar todo fuera de nosotros. Cambiar cuando las cosas no van bien parece que tienen que ver con los demás. Tenemos que cambiar a los demás. Tenemos que rodearnos de circunstancias que estén completamente, que nos satisfagan. Y aquí la mayoría se dice, nuestro apego nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Podemos cambiar de pareja. Podemos, como el ejemplo que os ponía el otro día citando a la Mazoparrín Poche, repetimos una y otra vez la misma historia, da igual cuántas parejas tengamos. ¿Por qué? Porque nuestro apego siempre nos está acompañando. Podremos cambiar de ciudad, de trabajo, de cualquier actividad, pero en lo que nuestra mente no cambie, nada cambiará a nuestro alrededor. Seguiremos con los mismos problemas, con los mismos conflictos, con la misma insatisfacción. Entonces, el cambio lo tenemos que hacer dentro. Aburrirnos, y la renuncia tiene un poco que ver con eso, con el aburrirte ya, el aburrirte de esa actividad que no te lleva a ningún sitio, de estar continuamente pretendiendo que las cosas salgan de una forma y cambiando ese mundo externo y que eso no llega nunca a cambiar la experiencia que tú tienes del mundo. Entonces, cuando comprendes lo absurdo de seguir esas mentes, es cuando empiezas a tomar la responsabilidad de cambiar tu mundo interior. Y luego hay otro capítulo en el que empieza, en el que se extiende especialmente, dice todos los problemas del mundo provienen del apego y va a extenderse la mayese al respecto de esto. Y nos dice, empieza hablando un poco de las estrategias que el apego se busca para seguir como perpetuando hábitos, justificaciones, es decir, para seguir perpetuando los hábitos del apego. Aunque sepamos que algunas cosas no nos van a traer la felicidad que esperamos o incluso nos pueden perjudicar, pero nuestro apego busca todo tipo de justificaciones para convencerse y no cambiar, seguir dominando, seguir controlando nuestra mente. Y muchas veces menciona la mayese cómo somos tan tolerantes con esa actitud interna del apego que hace de nosotros lo que le da la gana y lo intolerante es que somos, sin embargo, con cualquiera de fuera que tuviera una actitud similar. Es decir, si alguien exterior a nosotros estuviera manipulándonos, controlándonos, forzándonos a hacer lo que quiera que fuera, enseguida nos rebelaríamos. Pero, sin embargo, honestamente, el apego que está las 24 horas de esta vida y de las vidas anteriores manipulándonos, le hacemos postraciones, le rendimos pleitesía sin tener ningún tipo de problema. Entonces, menciona eso, las estrategias del apego, que siempre va buscando excusas para perpetuarse, para justificar. Podemos pensar que algo no es bueno, pero aún así tu mente dice, bueno, pero es que estaría mejor haciendo la otra cosa, etcétera, etcétera. Y finalmente, simplemente seguimos el objeto de apego, ¿ok? Dice, y eso es tener siempre como, estamos como siempre huyendo, por así decirlo. No acabamos de hacer frente a esa mente del apego. Algo no nos gusta, pues cambiamos a otra cosa con la esperanza de que funcione mejor y así vamos cambiando de una cosa a otra. Y así, de esa forma, nunca realmente acabamos de afrontar los problemas. El problema no es las cosas de afuera, sino nuestra propia, es seguir esa mente insatisfecha. Entonces, el escapismo, el no afrontar esa insatisfacción interior, sino intentar acallarla con tantas y tantas cosas, eso nunca va a solucionar. Necesitamos realmente detenernos y decir, bueno, ¿por dónde viene esta insatisfacción? Reconocer que es tu propia mente que se aferra a las cosas la que está produciendo el dolor y no la carencia de algo y entonces afrontar el problema, porque si no vamos a seguir continuamente sin éxito. ¿Esto se comprende más o menos esto de seguir de esa mente escapista que no afronta los problemas, sino que trata de adormecerse, saciándose con lo que quiera que sea? Vale. Bien, entonces también sigue diciendo aquí la Mayese, dice, resultaría maravilloso que pudiéramos reconocer que nuestro propio apego es la causa de cada problema particular que experimentas. Los problemas con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con la sociedad, con las autoridades, con todo el mundo, el hecho de tener una mala reputación o de que tus amigos no te aprecien o el que la gente hable mal de ti, el hecho de que odies a tus maestros o a tu lama o a tu sacerdote, todo ello proviene del propio apego. Y la Mayese nos anima a analizarlo. Y yo pues os animo y me animo a mí también a analizarlo en lo cotidiano, cuando experimentamos un problema con alguien. Alguien dice algo que nos desagrada y te sientes mal, sí o no. Alguien actúa de una forma que tu ego enseguida se siente ofendido y nos sentimos mal o las cosas no salen como queremos o proponemos algo y tiene más éxito lo que ha propuesto el de al lado, sí o no. O esperas algo de alguien y no lo recibes o te tratan de una forma que no satisface completamente a tu ego. Investigar a partir de ya. Cuando nos sintamos mal, intentemos bucear cuál es la raíz, qué es lo que subyace a todo esto. Y podremos fácilmente, si vamos investigando, qué tiene que ver con qué o qué nuestras expectativas. Normalmente estamos esperando algo que no llega. Y claro, a mayor ego, mayor expectativa, mayor frustración, sí o no. La culpa no es del resto del personal que no saben todo el código de conducta, cómo me tienen que tratar. No, la culpa es de mi propio ego que tiene unas necesidades que son imposibles de satisfacer, sí o no. Entonces, tenemos que in situ, cuando tengamos esas dificultades o esos roces a lo mejor en nuestra relación, ver qué es lo que ha sucedido y ver qué es lo que subyace a ello, ¿no? O el aferramiento que podamos tener también a nuestras ideas. Es algo que también la mayese aquí en su momento señala. Porque nos aferramos a cosas materiales y a cosas inmateriales, ¿no? Y sufrimos un montón en base a eso. Por ejemplo, ahora me ha venido el fútbol, ¿no? La gente se puede desgraciar las semanas si su equipo no gana, ¿sí o no? Y simplemente es porque, bueno, estás aferrado a que eso es la fuente de felicidad si tu equipo gana y si no gana ya eres un desgraciado, ¿sí o no? Es totalmente gratuito ese sufrimiento o no. No tenemos cosas más importantes por las que sufrir, no. Bueno, tenemos que buscar, por si no tuviéramos suficientes motivos para sufrir, nos llenamos de un montón de cosas, ¿sí o no? Y el aferramiento a las ideas, ya sea al partido, al equipo de fútbol o a tus ideas políticas o a tus ideas de cómo tienen que ser las cosas, es una fuente de sufrimiento. Porque además pensamos que es que solamente existe, esa es la forma correcta y no existe ninguna otra forma, ninguna otra alternativa y tiene que ser así. ¿Y qué es lo que lo justifica? Es decir, no tiene ninguna base científica, ¿sí o no? Ni necesariamente, y la mayoría de nuestras ideas son enfermas para empezar. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces, habla la mayese de eso, de que realmente analicemos en nuestra vida cotidiana cómo cuando nos sentimos mal intentemos ver qué relación tiene eso con el apego. Porque cuanto más podamos remitir nuestros problemas, ver cómo tienen ese origen del apego, empezaremos a ponernos en guardia, empezaremos a darnos cuenta, a reconocer ese enemigo interior, que es algo que también va a enfatizar la mayese mucho. Reconocer el enemigo no lo tenemos fuera, lo llevamos puesto, pero hay que identificarlo, porque si lo enmascaramos y no nos damos cuenta cómo nos está dañando, nunca nos vamos a poner en guardia, ¿ok? Entonces, luego sigue diciendo, dice, solemos echar la culpa a algo externo cuando las cosas van mal. Por ejemplo, no soy feliz, mejor cambio esto, etc. Siempre intentamos cambiar algo a nuestro alrededor en vez de reconocer que es nuestro propio apego interior lo que hay que cambiar. Y va dando como varios ejemplos, dice, cuando nos sentimos heridos porque alguien nos ha tratado de una forma que no le agradaba a tu ego. O cuando nos sentimos, cuando tu ego se ofende porque ha recibido una crítica. O cuando aparecen problemas en la pareja. ¿De dónde vienen todos esos problemas? Es decir, tenías unas expectativas de que te traten de una forma, de que te hablen de una forma. quieres dar una imagen que se ajuste a la imagen perfecta que tú tienes de ti mismo. Y claro, nadie se lo cree, nada más que tú te crees eso. Y claro, cuando los demás no coinciden con lo que tú estás identificándote de ti mismo, entonces tu ego se siente ofendido. Pero eso es por ese apego que tenemos al propio ego, ¿ok? Dice, y luego dice, el apego siempre crea conflicto y hace que las cosas resulten difíciles. Para mí esto ya, con esto ya va, ya con esto hay que ponerse en marcha porque realmente lo complica muchísimo el apego, ¿no? Vuelve nuestra vida muy difícil. Nos tiene ajetreados continuamente y todos son altibajos. Debido al apego, todo en nuestra vida es un altibajos. No tenemos ninguna estabilidad emocional, ¿no? Trae muchos conflictos, ¿ok? Y dice, siempre crea conflictos y hace que las cosas resulten difíciles. Y luego algo que menciona, dice, en lugar de pensar, quiero ayudar a los demás, te aferras con expectativas a lo que tu ego quiere. Y lo que quieres hacer desde el mismo principio es sacar partido de los demás. Mientras tu motivación surja del apego, tendrás dificultades para comunicarte, ¿ok? Es decir, vuelve a mencionar eso de, como contrapartida al apego, que lo que busca es la propia felicidad, empieza a pensar en la felicidad de los demás. Eso por sí mismo ya quita la energía de estar centrado solo en uno mismo. Y luego empieza a hablar un poco sobre la combinación de amor y apego, que normalmente nosotros lo tenemos confundido, el amor y el apego. Cuando decimos, quiero a una persona, hay unos componentes de amor y hay mucho componente también de apego. Cuanto más componente de apego haya, más difícil va a ser esa relación. A mayor componente de amor, más productiva va a ser relación. Y va a ser la relación. Y en realidad van como en direcciones opuestas, el amor y el apego. El amor en el budismo es deseo que tú seas feliz, ¿no? Deseo que el otro sea feliz, ¿vale? Y el apego es deseo que tú me hagas feliz. Y normalmente muchas de las relaciones o en algunas etapas de nuestras relaciones amorosas tienen mucho que ver con que deseo que, o en nuestras amistades, exactamente igual, deseo que tú me hagas feliz. Entonces, a mayor componente de que deposito en ti la responsabilidad de que yo sea feliz, más problemas. Es decir, no estamos mirando tanto por la felicidad del otro como por la felicidad personal. Y cuando la persona, no recibimos de esa persona aquel trato que me va a hacer feliz, entonces la respuesta es aversión, la respuesta es odio, ¿ok? Entonces, ese componente del apego en nuestras relaciones va a ser fuente de gran conflicto, de gran sufrimiento. Nos va a hacer traer, va a dificultar mucho la comunicación. Porque, como a veces yo menciono cuando hablo del amor y el apego, realmente es como que nunca, no hay una relación de dos, sino como de cuatro, por así decirlo. Es decir, mi mente proyecta unas cualidades en el otro, ¿no? Una imagen de la otra persona y espero que se comporte de acuerdo a mi proyección mental. El otro también tiene una proyección mía, pero en realidad hemos dejado fuera a la persona con todas sus características. Estamos esperando algo de un ser que mi mente lo ha creado. Y luego, claro, la realidad no coopera. El otro no es tan maravilloso como yo me lo había pensado, ¿sí o no? Por lo tanto, no puede satisfacer todo lo que mis propias carencias o insatisfacción está pidiendo. Y entonces surgen los problemas, ¿ok? Y aquí la mayese nos dice, dice, mientras que tu amor sea ordinario, tu mente estrecha continuará como aferrándose a un solo objeto. Eres todo para mí. Tú eres mi único objeto de amor y compasión. Dice, el planeta contiene innumerables átomos, pero tú escoges solo a uno. Yo amo a este átomo. Existen innumerables átomos en el universo, pero tu mente ahogada por el apego, tu mente limitada, elige solamente a uno. Y cuando miras ese átomo que has elegido, lo que ves es una imagen relativa que tu ego proyecta sobre ese objeto. Tu ego concibe que ese es un buen objeto, algo en lo que puedes confiar. Y creyendo que esa apariencia es real, decides que ese objeto te pertenece. Cuando ves los otros objetos, no te gustan porque son diferentes y fabricas todo tipo de razones para tu desagrado. Cuando desarrollas apego por algo, inmediatamente vas a desarrollar rechazo por otras, por muchas otras cosas. Y es verdad o no. Es decir, cuando hay apego en nuestra vida, especialmente en nuestras relaciones, es como que todo el mundo se reduce a esa persona. Todo el resto de los átomos, pasamos olímpicamente de todos esos átomos, ¿sí o no? Y todo lo que además ponga, pueda interferir. Es decir, es como que aislar a ese átomo también del mundo. Ese átomo solo está para mí. Ojo, como se relacione con el resto de los átomos. Voy a generar rechazo. Entonces, apego y aversión siempre van a ir de la mano. A mayor apego, mayor aversión, más amenazas tienes cuando las cosas no salen de acuerdo a tu objeto de apego. Dice, tu mundo interior pierde constantemente el equilibrio entre esos dos extremos del apego y la aversión. Tu apego te lleva a escoger un átomo en particular y tu aversión hace que sientas que el resto de millones de átomos están en tu contra. Vale. Ok. Y sigue hablando del apego, diciendo cómo el apego está contaminando nuestra mente, cómo está oscureciendo nuestra mente. Y a mayor oscurecimiento de nuestra mente, más agitada está nuestra mente y menos vamos a poder reconocer la naturaleza clara, serena de la propia mente. Cuando se está hablando, el otro día hablaba un poquito sobre lo de la liberación. Que es, este libro nos habla del ego, el apego y la liberación. Cuando se está hablando de la liberación es liberarnos de todo aquello que está perturbando nuestra mente. Liberarnos y que es lo que produce el sufrimiento. El Buda, en su despertar, identifica como raíces del sufrimiento la raíz más profunda sería la ignorancia. La ignorancia que distorsiona la realidad, la ignorancia que no conoce las cosas como son. Por ejemplo, no distinguir el objeto de apego, el objeto sobre el que generamos de apego al no ver su realidad, sino estar viendo simplemente la proyección que nuestro apego hace de ello, eso es fuente de sufrimiento. Eso se comprende, ¿sí o no? Entonces, esa ignorancia sería esa raíz profunda del sufrimiento y a partir de esa ignorancia desarrollamos apego, aversión, envidia, celos que nos llevan a actuar. Esas acciones van perpetuando hábitos, dejan huellas en nuestra mente que van a atraer una serie de experiencias. Y de esa forma estamos creando el sufrimiento. ¿Y tú por qué lo decía? Pues no lo sé, era en relación a algo que salía de aquí. Perdón, a la liberación. Las perturbaciones, las mentiras. Ah, sí, 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 las impurezas mentales, era en relación a eso. Entonces, cuando se está hablando de la liberación, se está hablando de eso, de liberarnos de esas perturbaciones mentales. Las más burdas, que serían esa expresión de la ignorancia, que surgen a partir de la ignorancia, es decir, los engaños. No se trata de incorporar algo de fuera. Se trata más bien de no crear, que tu mente no siga creando enfado, envidia, orgullo, celos, etcétera, conocer tu propia realidad. Conocer, porque todos estos engaños surgen en base a una lectura equivocada. Estás viendo cualidades que en sí no poseen, no tienen unos cimientos válidos. Entonces, la liberación tiene que ver con eso, con limpiar de tu mente esos oscurecimientos. Y entonces puede manifestarse la naturaleza clara de la mente con todo su potencial y desarrollarse. Y la liberación tiene que ver con eso, estirpar esos engaños desde su raíz, desde la ignorancia. Y hacia eso va toda la presentación del camino budista, va en esa dirección. Porque lo que al Buda le motivó, al que se convirtió en Buda, al príncipe Siddhartha, para dejar el palacio, para emprender ese camino de búsqueda, fue buscar una respuesta al sufrimiento. Para ello, trabajar en eliminar esas causas del sufrimiento que tienen que ver con esa ignorancia. Y menciona la mayese, dice, si tuvieras que aprender solamente una cosa de todos tus estudios del budismo, del dharma, esa cosa debería ser que comprendieras que todos los problemas del mundo provienen del apego. Aunque no tengas mucha comprensión en otras áreas de lo que es la filosofía budista, comprender que todos tus problemas vienen del apego, ya va a ser muy valioso. Entonces, a partir de aquí empieza a hablar la mayese en reflexionar sobre la amabilidad y la bondad de los seres. Y eso va a contrarrestar, va a ayudarnos a contrarrestar la energía de estar solo pensando en nosotros. Que a lo largo de todo el libro está principalmente mencionando ego y apego. Es decir, actitud egocéntrica que tiene que ver con el egoísmo y que tiene que ver con el aferramiento al propio yo. Entonces, estas dos son como los principales enemigos con los que tenemos que trabajar. Lo que subyace al apego tiene que ver con el ego, ese desconocimiento de lo que somos, el aferrarnos a la existencia de un yo con unas determinadas características. Entonces, para trabajar, para contrarrestar esa tendencia de la actitud egocéntrica que solo piensa en el propio bienestar, empezar a pensar en la bondad de los seres, empezar a pensar en los demás. Y para poder generar esa mente que aprecia la bondad de los seres, que aprecia, que desea que los seres sean felices, pues darnos cuenta como todo lo que nosotros estamos disfrutando desde lo físico a cualquier cosa mental tiene que ver directa o indirectamente con los demás. El que comamos todos los días, el que nos podamos vestir, el que tengamos todas las cosas materiales de nuestras necesidades materiales o del ocio. Detrás de eso hay una cadena inmensa de esfuerzo de muchos otros seres, ¿sí o no? Y todo lo que aprendemos viene también gracias a otro, incluso las personas con las que nos llevamos mal o las personas que nos desagradan, con ellas también estamos aprendiendo a generar paciencia, a poder generar una mente altruista que no hace, que no limita. Hay muchas cosas que aprendemos de las personas con las que tenemos problemas, ¿sí o no? Entonces, tanto más conscientes seamos de la bondad, de todo el beneficio que estamos recibiendo de otros, de forma natural nuestra mente va a generar una actitud diferente hacia ellas. Igual que cuando de la gente conocida, de los cercanos, de los que reconocemos que nos están beneficiando, de forma natural surge ese deseo de querer hacer algo, de aprecio, ¿sí o no?, y de querer hacer algo por ellos. Bueno, pues si reflexionamos más profundamente de todos y cada uno de los que vemos en la calle o en la televisión de los que oímos, todos y cada una de ellos tienen algo que ver con mi felicidad. Sin ellos realmente no podríamos estar donde estamos ni disfrutar de las cosas que estamos disfrutando. Entonces, Lama Yese nos invita a reflexionar sobre la bondad de los seres para generar esa mente que quiere hacer algo por los demás. Y dice, y es muy difícil y para ello es muy importante el que podamos tener una actitud como ecuánime hacia los seres, el poder ver a todos con los mismos ojos. Dice, pero es muy difícil desarrollar esa mente ecuánime sin cambiar nuestra actitud mental hacia las personas. Y a partir de aquí empieza a hablar un poco sobre cómo desarrollar la ecuanimidad, que sería como el primer paso para poder empezar a tener una mente que incluya a todos los seres, independientemente de que esos seres nos ayuden o nos sintamos perjudicados por ellos. Porque en lo que nuestra mente diferencia entre amigos, enemigos y extraños, nuestro desarrollo de amor o de compasión hacia ellos es completamente limitado y no es genuino. Somos capaces de desarrollar amor o bondad hacia aquellos de los que recibimos algo, pero no hacia los que desconocemos o aquellos que los vemos como distantes o con los que tenemos problemas. Entonces, Lama Yese empieza a hablar de cómo empezar a trabajar con esa actitud, que también lo hemos escuchado muchas veces en las enseñanzas, como darnos cuenta de que las bases sobre las que estamos estableciendo las distinciones de amigo, enemigo y extraño, no tienen, por un lado, por nuestra propia parte, no tiene unos cimientos sólidos. Es decir, consideramos a la persona como cercana o amiga en base a que ésta me esté beneficiando y me esté beneficiando a corto plazo normalmente en el momento presente. Tan pronto esa persona hace algo que me desagrada, aunque a lo largo de mi vida esa persona ha podido ser muy bondadosa conmigo, la paso rápidamente a la categoría de enemigo, ¿sí o no? Y lo mismo con alguien que ha estado siempre, a lo mejor con quien he estado teniendo problemas o me he sentido perjudicada, hace algo esa persona bondadosa o amable con nosotros y la pasamos a esa categoría de amigos. Es decir, es como muy frágil, muy superficial la base en la que establecemos la diferencia de amigo, enemigo y extraño. Y el extraño simplemente lo dejamos fuera, sentimos indiferencia porque no parece que tengamos ninguna conexión con esa persona que en cualquier momento puede volverse amigo o puede volverse enemigo. Entonces, por un lado, es un criterio muy subjetivo el diferenciar a las personas en esas categorías. Tiene que ver con una lectura muy a corto plazo y con los propios criterios de lo que nosotros interpretamos como una lectura también miope de lo que interpretamos como beneficioso porque no necesariamente todo lo que recibimos del amigo es tan beneficioso. En relación con los amigos estamos generando mucho apego y, sin embargo, en relación con los enemigos podemos desarrollar también mucha paciencia. Entonces, si vamos reflexionando, no hay unos argumentos sólidos para, por nuestro lado, hacer esa diferencia. Pero, sobre todo, por el lado de los seres no hay ninguna base. Es decir, todos los seres, y eso es lo que menciona la Mayese, como siempre lo hemos escuchado en las enseñanzas del Land Ring, por parte de los seres no hay ninguna diferencia. Todos desean felicidad exactamente igual que yo. Ninguno desea sufrir exactamente igual que yo. Entonces, no hay ninguna razón que justifique que solo podamos, que dirijamos nuestro deseo de felicidad solo hacia unos y no hacia otros. Entonces, a mayor reflexión de cómo todos los seres desean felicidad, cómo a la vez todos los seres son importantes para nuestra propia felicidad, cómo nuestros criterios para separar son subjetivos, pues todo eso nos va a ayudar a tener una actitud más ecuánime hacia los seres sin dejarnos llevar por el apego, sin dejarnos llevar por la versión, sin dejarnos llevar por la indiferencia. Y todo eso va a permitir que se desarrolle una actitud más ecuánime y un amor menos exclusivo hacia los seres, que pueda abarcar a los seres por lo que son, independientemente de cómo estos se relacionan conmigo. Entonces, bueno, más o menos esto. Yo solamente leo una cosa final, porque ya acabaremos, si no, con alguna meditación, porque ya quedan demasiadas cosas, pero sí quería resaltar algo de cómo la Maggi se habla, de cómo surgen todos estos perturbaciones mentales. Dice, es muy importante reconocer que todo deseo, aversión y otros engaños y problemas que acarrean provienen del ego y del apego. En realidad son estos dos, el apego y el ego. De estos dos, perdona, el ego es el que viene en primer lugar. Los engaños empiezan con el ego y le sigue el apego. ¿De qué forma sucede esto? El concepto del ego construye una proyección del yo y colorea esa proyección falaz con un barniz de cualidades. Seguidamente, cuando el yo superficial, artificial e ilusorio empieza a fijarse en los placeres del mundo sensorial, etiqueta a ciertos objetos como deseables y de ahí surge el apego. Se siente atraído o anhela esos objetos atractivos. Y así evoluciona el apego. En el momento en que tu ego dice yo, automáticamente te identificas como algo completamente separado de los otros átomos, de los demás. Y sobre la base de esa concepción de dos cosas diferentes, el ser y el otro, automáticamente consideras al yo como lo más importante. Con tu apego, tu mente limitada, escoge un átomo en particular como fuente de placer sensorial, de modo que consideras a todos los demás átomos o bien como irrelevantes o bien como objetos de rechazo. Y así es como empieza todo. En otras palabras, cuando percibes la alucinación de un yo autoexistente, de un yo que es independiente, de inmediato aceptas la existencia del otro. Ese otro aparece como totalmente separado de ti. Si no hubiera ningún yo, no habría manifestación del otro, pero tú construyes esa separación y de ahí es de donde surgen el resto de los problemas en el samsara. Todo eso es obra del ego, el cual es producto de la ignorancia. La ignorancia es la causa del ego. Está muy bien explicado. A partir de identificarnos con un yo, establecemos ya las fronteras, yo y los demás. Apego hacia todo aquello con lo que ese yo se identifica. Rechazo hacia todo aquello que cuestiona lo que nos identificamos y lo que nos consideramos que nos aporta felicidad e ignorancia, desentendimiento, indiferencia del resto. Y ya todo eso se pone en marcha. Y luego, nada, sigue la mayese. Continúa en los últimos capítulos sobre cómo fomentar esa actitud de intercambiarnos con los demás. Explica la meditación del Tonlen, de cómo abrirnos al sufrimiento. Para pulverizar la actitud egocéntrica, que es realmente como la expresión de ese ego. Entonces, para acabar con esa actitud egocéntrica, darle justo lo que no quiere, que es el producto de su propia actitud de enfermiza. Es decir, todos los problemas que tenemos nos vienen a partir de esa actitud egocéntrica, que piensa en yo, mi mío y lo primero, y los demás los ignoramos. Y a partir de eso experimentamos sufrimientos. Bueno, pues en estas reflexiones sobre intercambiarnos con los demás, sería lo que se intercambia es la actitud que tenemos respecto a nosotros y respecto a los demás. Nuestra actitud hoy por hoy es, yo soy lo más importante. A lo que más estimamos es nuestra propia felicidad. Pues aquí entonces lo que vamos a hacer ahora es habituarnos a considerar que la felicidad de los demás es más importante que la mía propia. Es decir, lo que cambiamos es esa actitud que tenemos hacia unos y hacia otros. En vez de estar pensando en nosotros como lo más importante, empezamos a pensar en los otros como lo más importante. Y en la meditación en sí de tomar y dar, de lo que se trataría sería de darse cuenta de los problemas, los sufrimientos que los seres experimentan, pues como tener esa disponibilidad, esa mente que acepta esos problemas, que tiene el coraje como de querer experimentar en sí mismo esos problemas y que tu felicidad la experimente en los demás. Y bueno, y propone el hacerlo gradualmente. Es decir, por ejemplo, normalmente incluso nuestros propios problemas de momento ni siquiera los aceptamos. Mucho más difícil va a ser aceptar el de los demás. Bueno, pues empezamos con los nuestros. Cuando las cosas no nos van bien, no tenemos trabajo, cuando tenemos problemas en las relaciones, cuando tenemos problemas de salud, aceptarlo. Aceptarlo y pensar, servirnos de ello para pensar en los demás que están teniendo esos problemas y desear de corazón que se vean libres de ellos. Entonces, esos problemas tienen una utilidad. Si nuestros problemas nos ayudan a abrir el corazón y a empatizar con los demás, estamos sacando mucho provecho a esas circunstancias porque el propio hecho de abrir el corazón ya está dejando como una puerta abierta para que empiece a irse algo de esa energía negativa que tiene que ver con la actitud egocéntrica, que es de donde vienen los problemas. ¿Se entiende eso o no? Los problemas nos vienen de esa actitud egocéntrica. Si logramos abrir el corazón, es como cuando empiezas a abrir el agua, sale por algún sitio. Bueno, pues dejamos que esa actitud egocéntrica empiece a salir por ese canal de abrir nuestro corazón a los demás y tener esa mente y se trabaja esto en la meditación de desear que las cosas, también cuando nuestras cosas van bien, funcionan por desear que eso les pase a los demás. No estar solo pendiente de nosotros sino que ojalá la felicidad que yo estoy teniendo la puedan tener los demás. Entonces, lo podemos hacer muy gradualmente. Cuando experimentamos problemas o cuando experimentamos felicidad, pensar en los otros seres que puedan vivir esas condiciones favorables o que esos problemas que yo estoy teniendo, que ojalá los otros se ahorren de ellos. Más o menos. Pero luego hay más pasos en esa meditación más avanzados cuando nos familiarizamos. ¿Algún comentario que queráis hacer? ¿Alguna dificultad con estos temas? ¿Tú tienes algún comentario? ¿Veis? ¿Para cenar los demás? Bueno, ok. Pues entonces, nada, lo dejamos. Y ojalá podáis leer tanto este libro como cualquiera de la Mayese que todos son muy inspiradores. Y hasta otra ocasión. ¿Vale? Vamos a concluir unos momentos en silencio. Y nos harán seguidos sueltos. Y luego las oraciones. Ok. Unos momentos en silencio. Por unos momentos pensamos en que ojalá todos los seres realmente puedan tener condiciones favorables para la felicidad tanto temporal como para la felicidad de una mente libre de oscurecimientos. Podemos pensar también en todas las cosas buenas que hay en nuestra vida que ojalá todos los seres pudieran disfrutar de ellas. Podrían tener un hogar, un cobijo, alimento, gente que les aprecia. Podrían tener un cuerpo sano. y que puedan tener todas las condiciones propicias para la vida y para que sus vidas sean significativas. Especialmente piensa en tantos seres que no tienen nada de todo esto que hemos mencionado. Y pensemos también, deseemos que todos los seres puedan verse libres del sufrimiento, los sufrimientos físicos, del propio cuerpo, no enfermedades, los sufrimientos mentales, los sufrimientos de carecer, de condiciones propicias para la vida. Especialmente que todos los seres puedan verse libres de las causas del sufrimiento, el egoísmo, la ignorancia, el apego, el enfado. Y llegamos con las oraciones de la página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas puede alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhichitta que no ha nacido surja y crezca y la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso Chen Resi Ten Shin Yatso te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Pues eso, recuerdo el próximo martes es el Año Nuevo Tibetano y haremos Steve, ahora que pienso en las magdalenas de la suerte, ¿no? Las hacemos siempre en el Año Nuevo Tibetano. Yo no estaré aquí pero y película, es verdad, se hace fiesta. Además del shock se hacen unas magdalenas de la suerte para ver todo el año lo que hay y dice que le sale. Es la única que se lo cree. Bueno, no, se lo creen más de uno. Bueno, eso y también ahora que me acuerdo hay una película también, algo para celebrar el Año Nuevo Tibetano. Yo ni me acuerdo lo que me salió el año pasado ni nada. El año pasado me salió que iba a ser un año de pura práctica.